Saludos desde Euronios, bienvenidos a nuestro informativo en donde vamos a poder mostrarles cómo la vacuna de AstraZeneca, Oxford-AstraZeneca, ha sufrido el veto de 10 países europeos por el principio de precaución. Después de haber generado una serie de episodios trombóticos, las autoridades de 10 estados han decidido hacer una pausa en su inoculación, paradójicamente ni la Agencia Europea del Medicamento ni la Organización Mundial de la Salud entienden que hay riesgo y entienden que los episodios trombóticos que se han producido después de la vacuna hubieran podido producirse igual si no se hubiera administrado. Por el momento está en pausa, en una situación en donde algunos estados, algunos países están viviendo una enorme gravedad, es el caso de Italia, con un cierre completo. En contraste, Madrid es capital destinataria de personas de Europa que quieren expandirse porque en sus países respectivos están cerrada la ciudad y las actividades a partir de las 6 de la tarde, como es el caso de Francia. Vamos a tratar también el tema de la inflación en Venezuela, en donde se ha creado ya el billete de un millón de bolívares. También veremos cuáles son, dentro del mundo del cambio climático, el impacto que puede tener sobre unas elecciones y sobre los electores. La política que presentan, las propuestas que presentan cada uno de los partidos. Es el caso de Países Bajos, donde el miércoles acaban unas elecciones en un país que ha ganado terreno al mar con esfuerzo y con talento. Y veremos el impacto que tiene, la capacidad que tiene cada uno de los partidos en presentar propuestas que ganen al electorado por esa causa. Igualmente, y como consecuencia de la huella climática de las actividades, está una medida del bitcóin, de su minado y del impacto que puede tener. Se dice, es el último cálculo, que las actividades de minado del bitcóin, generan más gasto de electricidad que todo lo que genera Finlandia junto. Y veremos finalmente también, como un rasgo de esperanza con el deseo de volver a las salas de cine, finalmente, después de un año de restricciones, las últimas noticias sobre los Oscars. Les ofrecemos ahora las claves del día en 20 minutos. Crece la larga lista de países de Europa que retiran la vacuna AstraZeneca de forma preventiva por los temores vinculados a posibles casos de trombosis. El hartazgo contra el machismo en Reino Unido a raíz del asesinato de Sara Everard impulsa un proyecto de ley para la seguridad de las mujeres. Colas en los cajeros venezolanos para recoger los nuevos billetes de 200.000, 500.000 y hasta un millón de bolívares, fruto de la enorme inflación. El cambio climático toma protagonismo en las elecciones generales en los Países Bajos, un país amenazado por la subida del nivel del mar. La suspensión de la vacuna AstraZeneca crece como bola de nieve. Portugal y Eslovenia se unen a la larga lista de países que han retirado la vacuna de forma preventiva por los temores vinculados a posibles casos de trombosis. Según el laboratorio anglosueco, no hay pruebas de que el uso de la vacuna provoque trombos y señala que solo ha habido 30 casos entre 5 millones de dosis aplicadas en la UE. A nivel mundial se han aplicado más de 370 millones de dosis de AstraZeneca, una de las vacunas más baratas, crucial para las naciones más pobres. Un grupo de expertos se reúne el martes para analizar la seguridad del fármaco. La OMS sigue recomendando su uso. La recomendación en el punto en que estamos es que el beneficio de vacunar con AstraZeneca y otras vacunas supera el riesgo de infección por COVID, que sabemos que tiene un significativo impacto en personas con enfermedades graves, con hospitalización y muerte. AstraZeneca asegura que la seguridad es la prioridad y que publicará a finales de esta semana una evaluación respecto a los 17 millones de personas que han recibido la vacuna en la UE y el Reino Unido en relación al número de casos registrados de coágulos de sangre que dicen que es menor que los cientos de casos que podrían darse en la población en general. España ha suspendido durante 15 días la vacuna de AstraZeneca a la espera de más información sobre los casos de trombos. Europa ha registrado cuatro casos de trombosis cerebral rara, uno de ellos en España. Creo que es importante en este momento trasladar un mensaje de garantía y de seguridad al conjunto de la población europea en cuanto al proceso de vacunación. Creo que tanto las agencias regulatorias, en el caso de Francia la suya, en el caso de España la EMS y sin duda alguna también la EMA, están precisamente evaluando todos los criterios técnicos. Francia también ha suspendido la vacunación con esta fórmula mientras se investiga si hay una relación de causa-efecto con los casos de trombosis. Ha habido varias cancelaciones hoy y estamos a la espera de directrices. Alemania se ha unido a la suspensión de la vacuna por lo que hay motivos para preocuparse, dice esta farmacéutica. La Agencia Europea de Medicamentos insiste en que no hay evidencias de que la vacuna AstraZeneca provoque la aparición de trombos, pero revisa a fondo los datos y ha convocado una reunión especial para este jueves. Se acabó la fiesta. Más de 40 millones de italianos han vuelto a estar confinados tras la entrada en vigor este lunes de nuevas restricciones para combatir la pandemia. En nueve regiones y en la provincia de Trento se han cerrado escuelas y comercios no esenciales. Los hospitales están desbordados y las autoridades han tenido que adoptar medidas drásticas. Un postrano. Es extraño. Muy tranquilo. Milán es diferente. Casi como hace un año. No exactamente, pero casi. Italia se reconfina y Portugal sale de un encierro de dos meses. El país ibérico ha iniciado una reapertura gradual que culminará dentro de siete semanas si no hay imprevistos. Escuelas, peluquerías y librerías, entre otros, han reabierto ya sus puertas. En la vecina España hay signos de esperanza para el sector turístico. Berlín vuelve a permitir los vuelos a Mallorca, donde se registra una incidencia de COVID-19 mucho menor que en Alemania. Los vuelos para Semana Santa se agotaron en apenas unas horas y la aerolínea Eurowinds tuvo que habilitar otros 300 debido a la alta demanda. Podría ser peligroso si hay muchos restaurantes, bares y lugares abiertos para todos. Quizá la gente no tenga suficiente cuidado. El buen tiempo marca el inicio de la temporada turística en la comunidad valenciana. Las playas de Benidorm y Gandía ya han reabierto y las de otros destinos muy frecuentados por turistas como Denia, Cullera o Xabia lo harán en Semana Santa. Mientras Europa mantiene las medidas de distanciamiento social e imponen nuevos confinamientos para controlar otra ola de COVID-19, Madrid permanece abierta. Varios restaurantes y terrazas están llenas. Las normas más permisivas de la capital española están atrayendo a cientos de turistas. Vienen a captar algún rayo de sol y a tomarse un descanso de la fatiga pandémica. Hemos planeado ir al restaurante, tomarnos unas cervezas en un bar, aprovechar y recuperar la vida de antes. La prensa local ha contabilizado hasta 2.500 turistas franceses en solo un fin de semana. Pero la fama de Madrid como un oasis de cultura y ocio se está extendiendo por toda Europa. Sentarnos en un restaurante solo para tomar algo y disfrutar de ver algo de gente, en vez de estar todo el rato encerrado en casa. Los visitantes comparten espacio con la gente local y pese a que aquí las restricciones son menos severas, dicen sentirse seguros. No son las mismas medidas sanitarias que en Francia, pero aquí todo el mundo lleva su mascarilla y hay gel hidroalcohólico en todas partes. Incluso los clubs permanecen abiertos hasta las 11 de la noche y después del toque de queda, algunos continúan con la fiesta. La policía municipal realizó 421 intervenciones durante el fin de semana. En cuanto a la presencia no solamente de franceses, sino de muchos extranjeros que vienen en grupo y en algunos casos fiestas en pisos turísticos, sí incurren en algunas anomalías que generan bastante molestias. Pero no solo son clubs o domicilios, los madrileños tiran de creatividad para continuar con la fiesta. Este fin de semana hemos tenido un taller de marmolistas, hemos tenido joyerías, hemos tenido garajes, hemos tenido naves, hemos tenido talleres de pintura, en fin, una serie de locales, todo lo que pueda servir para meter personas. Madrid ha tomado su propio camino contra el COVID-19, permitiendo una mayor actividad en el sector turístico y de la hostelería, que emplea el 13% de los trabajadores en España. Y con más de 4 millones de parados en este momento en el país, Madrid trata de compaginar la protección de la salud con la economía. Madrid se ha aprovechado de la parálisis en Europa y en España. El PIB de la región creció un 4,4% en el último trimestre de 2020 y crea uno de cada tres empleos en el país. Por primera vez encabeza el número de trabajadores empleados en turismo y hostelería en España, aunque también lidera la tasa de incidencia por COVID-19. Jaime Velázquez, Euronews, Madrid. El hartazgo por la violencia machista sigue haciéndose notar en Reino Unido. Cientos de personas se sumaron a las nuevas protestas en el centro de Londres contra la respuesta de la policía a la vigilia por Sarah Everard. El fin de semana una multitud desafió las restricciones por la pandemia para llorar a la joven raptada y asesinada cuando paseaba por la calle. La policía detuvo a varios manifestantes tras darles un ultimátum para que se fueran a casa, aunque las autoridades habían decidido no intervenir en la manifestación principal en la plaza del Parlamento. El asesinato de Everard ha detonado una avalancha de denuncias de las mujeres de todo Reino Unido frente al acoso verbal y las amenazas físicas a las que se enfrentan cada día y que coartan su libertad. Llevo mucho tiempo protestando por los derechos y la seguridad de las mujeres, dice esta manifestante. El caso Everard ha tenido también una repercusión positiva reabriendo el debate sobre la violencia machista en Reino Unido que podría plasmarse en un nuevo proyecto de ley. El primer ministro Boris Johnson ha presidido una reunión de su grupo de trabajo sobre la delincuencia y la justicia para debatir la cuestión de la seguridad de las mujeres. 200.000, 500.000 y hasta un millón de bolívares son los nuevos billetes que circulan en Venezuela desde el 8 de marzo fruto de la enorme inflación en el país. Con un efectivo que escasea, se han formado largas colas a las puertas de los bancos para recogerlos con un límite de 400.000 bolívares. Pero pese a la apariencia ese dinero no da para mucho. Los tres billetes juntos no suman ni un dólar. Un kilo de tomate, un refresco o una pastilla de jabón pueden costar alrededor de un millón de bolívares en una economía marcada por cuatro años de una hiperinflación que cerró 2020 en casi el 3.000%. Los venezolanos se quejan de la poca utilidad del nuevo cono monetario cuya actualización llega tarde. Los venezolanos se quejan de la poca utilidad del nuevo cono monetario cuya actualización llega tarde. En la práctica el bolívar ha acabado siendo sustituido por el dólar utilizado en casi todos los comercios. El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado impulsar los pagos digitales, pero mientras el sistema tecnológico no llega, el papel cambia de colores. Manifestación multitudinaria en Idlib en el décimo aniversario de la guerra civil siria. Miles de ciudadanos del último bastión rebelde de este país salieron este lunes a las calles ondeando las banderas del ejército libre sirio para mostrar su hartazgo ante una guerra que parece interminable y su rechazo al gobierno de Bashar al-Assad. El 15 de marzo de 2011 y empujado por la primavera árabe estallaba en Siria una revolución contra dicho régimen que acabaría desembocando en un conflicto civil causante de la crisis humanitaria más grave de la historia reciente. Los enfrentamientos entre las tropas del régimen y los rebeldes acabaron por convertirse en un auténtico avispero de facciones con los yihadistas del autodenominado Estado Islámico aprovechando la situación y con un sinfín de países interviniendo de una manera u otra. El resultado, más de 5 millones y medio de personas abandonando el país y otros 6 millones de desplazados internos con más del 80% de la población viviendo en la pobreza y el país completamente destruido. Lo único que no ha cambiado es la posición de Bashar al-Assad. Con una cuarta parte del territorio bajo el nivel del mar los Países Bajos son especialmente vulnerables al cambio climático. No es de extrañar entonces que el clima sea uno de los temas principales de las elecciones generales de esta semana. Este reconocido fotoperiodista viaja por todo el mundo documentando los efectos del cambio climático. Se ha convertido en un experto en el tema. Se nos considera un país muy verde, dice, con muchas oportunidades, concretamente con la energía eólica. Entonces, ¿por qué no avanzamos? Si miras los programas de los principales partidos se menciona que hay una crisis climática pero no parece que haya ninguna acción real por parte del gobierno. Es posible que todo esto desaparezca. ¿Podríamos hacer algo? No se trata de saber si el nivel del mar subirá a uno o dos metros. La cuestión es cuándo. Quizá las energías renovables puedan revertir la situación, sin embargo, incluso algunos de los votantes de Los Verdes no quieren ver molinos de viento en su propio jardín. En este barrio de Ámsterdam, los habitantes protestan contra un proyecto de construcción de nuevos molinos de viento. No me gusta el ruido y el giro de las aspas, dice esta vecina. No estamos en contra de todo, pero tenemos que proteger nuestra salud y la naturaleza en esta zona. Al mismo tiempo, unos kilómetros más allá, el futuro ya está tomando forma. Clean Ship es uno de los barrios más sostenibles de Europa. Desde el año pasado, 50 familias viven aquí sin emisiones de carbono, en casas flotantes. Aquí vive un grupo muy diverso de personas. Es realmente especial. Vivimos en el agua, en la ciudad. Hacemos jardines flotantes para limpiar el agua. Realmente vivimos de forma muy diferente y eso hace que sea una forma única de vivir en la ciudad, cuenta Pepín. Las casas generan su propia energía y están conectadas con tecnología inteligente que optimiza los recursos. Aquí puedes ver las innovaciones que hemos integrado en las casas. Tenemos un sistema de red inteligente con baterías. Cada casa tiene una batería y funcionan juntas. Al igual que Kadir, Pepín es escéptico en cuanto a que estas elecciones conduzcan a una acción climática real. Creo que la mayoría de los partidos de los Países Bajos no ven que el clima pueda ser una solución para la educación, la economía y la vida saludable. Cuando el nivel del mar suba, mi casa estará en algún lugar allí arriba, pero esperemos que no sea necesario. La casa de Pepín puede flotar, pero otros no tienen la misma suerte. Aceptando que en el futuro algunas partes de los Países Bajos se perderán en el mar, estas elecciones podrían ser la última oportunidad de avanzar seriamente en la lucha contra el cambio climático. Se alzan las voces que denuncian el coste medioambiental del bitcóin al tiempo que la criptodivisa superaba este fin de semana la barrera de los 50.000 euros por primera vez en su historia. La creación de bitcoins y el funcionamiento de esta criptomoneda consumen mucha energía. Según el economista holandés Alex Debríes, la subida récord del precio del bitcóin a principios de este año podría llevar a la red a consumir tanta energía como todos los centros de datos del mundo, con una huella de carbono comparable a la de Londres. Antes de esta última subida del precio del bitcóin, la moneda virtual necesitaba para funcionar entre 78 y 101 teravatios por hora de electricidad al año o el equivalente al consumo de un país como Finlandia. El impacto del bitcóin en el medioambiente también preocupa a Bill Gates. En una entrevista concedida al New York Times el 9 de marzo, el multimillonario estadounidense afirmó que el bitcóin no es bueno para el clima porque consume más electricidad por transacción que cualquier otro método de pago. Estas nuevas preocupaciones se suman a las ya planteadas hace tres años por investigadores de la Universidad de Hawaii y California. En la revista Nature Climate Change, el equipo de investigación afirma que si el uso previsto del bitcóin sigue el ritmo de adopción de otras tecnologías, podría producir suficientes emisiones de CO2 como para elevar el calentamiento por encima de los dos grados en solo 30 años. Estos muebles de estilo afro están hechos con viejos neumáticos. En Ruanda, una empresa kigalinense recicla ruedas y neumáticos de coches para transformarlos en objetos domésticos, reutiliza sin materiales a los que da una segunda vida. Esta es mi especialidad, es algo único que he creado en colaboración con mis compañeros. No estoy imitando nada ni a nadie. Un buen día decidí hacer mis diseños con las herramientas y materias primas que tenía a mi disposición y eso es lo que me llevó a ampliar conocimientos y técnicas que llaman tanto la atención. Jacques se encarga de la pintura, elige los colores, inspirándose en tejidos y estampas africanas. Hacemos nuestros diseños con estilo africano, elegimos colores muy llamativos, combinándolos en armonía. Es pintura de base que aguanta mucho y así creamos los diseños que nos encargan los clientes. El empresario Valens Rurenganitsi se ha aventurado en el comercio de estos insólitos muebles reciclados. Tienen precios asequibles que están muy por debajo de lo que costaría importar mobiliario, que sería muy caro. Además, como es fabricación local y puede comercializarse como un producto duradero hecho en Ruanda, nos atraemos una clientela local. Desde la Agencia de Gestión Ambiental de Ruanda, la iniciativa ha sido bien acogida. Apreciamos esta práctica y seguimos motivando a la gente a buscar nuevos usos de los residuos que van a parar al medioambiente. Por lo tanto, la transformación de neumáticos en otro tipo de objetos puede servir a la comunidad desde una perspectiva de protección ambiental. Reutilizar viejos neumáticos para la fabricación de chanclas es otra iniciativa de desarrollo sostenible en esta comunidad africana. Se hicieron esperar por culpa de la pandemia, pero al fin se han conocido las nominaciones a la 93 edición de los premios Oscar. Aspiran a seis o siete galardones No Man Land, El Padre, Miran y Historia de mi Familia, Judas y el Mesías Negro, El Juicio de los Siete de Chicago, Una Joven Prometedora y El Sonido del Metal. Pero por encima de todas está Mank, la película en blanco y negro de David Finch que protagoniza a Gary Oldman ha obtenido diez nominaciones, entre ellas las de Mejor Película y Mejor Actor. Mank también opta a la Mejor Dirección, una categoría en la que este año hay dos mujeres. La industria de Hollywood reconoce por fin que todo el mundo merece un asiento en la mesa. Hemos tenido un año histórico en cuanto a representación. Dos mujeres nominadas como Mejor Director es increíble. Chloe Zhao ha hecho además historia al convertirse en la mujer más nominada en una ceremonia. Ha recibido cuatro nominaciones. Solo cuatro hombres en la historia lo habían conseguido. La otra mujer que aspira a la estatuilla de Mejor Dirección es Emerald Fennell por la cinta Una Joven Prometedora. Protagonizada por Carrie Mulligan también aspira al premio a la Mejor Actriz, a la Mejor Película, a la Mejor Edición, a la Mejor Fotografía y al Mejor Guión Original. Este año la ceremonia de los Oscars se celebrará el próximo 25 de abril. Y hasta que hemos llegado a Neuronews hoy les dejamos con un no comment en donde el músico, el violonchelista franco estadounidense Yoyoma después de haber sido vacunado agradece como una muestra de alegría y de esperanza la vacuna recibida de la mejor forma que sabe hacerlo tocando su violonchelo. Vale la pena verlo. En cualquier caso pueden siempre seguir en contacto con nosotros las 24 horas del día en nuestra programación y en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias por ver el video. ¡Gracias!